Música Amigos de Piura Sobre Ruedas, la pasión de los fierros 100% en Piura Ahora nos encontramos en el Cerro La Cruz, precisamente en Buenos Aires, Morropón Porque vinimos a conocer a uno de los mejores exponentes de las motos en Piura Él es Oliver Isaguirre, ¿qué tal? Bien, bien Ahora, listo Y también nos encontramos con nuestro amigo Lueb Cabrera Ven Lueb, por favor, por acá ¿Cómo estás Rodrigo? Muy bien Oliver Muchachos, ustedes son los máximos exponentes de las motos en Piura, digamos, de este deporte tan querido por todos los piuranos Háblanos un poco Oliver, de tu pasión, de lo que sientes y de tu historia, un poco sobre las motos Yo empecé a los 13 años, vengo corriendo ya varios años y sea como sea, siempre tengo que estar corriendo Aluet, ¿cuál es tu moto favorita? ¿Con qué moto corres tú? Ahorita estoy corriendo con Yamaha, pero la moto, en realidad, casi la mayoría de todas las motos son cómodas Buena moto, bastante potencia, así que para mí todas las motos son iguales, pero depende Depende de uno Claro, depende de uno Cuéntanos un poco, aquí, moto A mi papá le gustaban mucho las motos, lo que es motocross, y me llevaba a los eventos, la pasamos bien, a mi papá también le gustaba mucho Hasta que me compró mi moto, y me gustó demasiado pues Oliver, háblanos un poco de tu trayectoria Cuando recién empecé, corré el campeonato nacional, que era la Copa Yamaha, de las DT-175 Tuve algunos reconocimientos, fue bien Paré algunos años, luego volví a empezar en especiales, en el 125, nada, ahí pasé a 250, y hasta ahora estoy en 250, ¿no? El año pasado, 2014, traté de seguir el campeonato nacional, gracias a un sponsor Mi sponsor es BJR, una importadora de repuestos, su sede es en Lima, La Central Y bueno, él me apoyó el año pasado, estuvimos en el campeonato nacional Empecé el campeonato octavo, después me llegué a poner tercero Después seguí a otra fecha, y ya no pude ir, pero de ir igual seguí, estuve en la final del nacional, fue en Lima El cual no me fue tan bien, porque me fui al suelo, y tuve una lesión en la rodilla Y este, pero ya que ya me estoy recuperando, pero de vuelta, volver a empezar, otra vez Otra vez, es así este deporte Lue, deporte peligroso, las motos, ¿es más peligroso manejar moto o tener enamorada? Tener enamorada, te lo juro, te lo juro Es otra cosa Eso te ve diferente Tu máximo referente en motocross, un piurano, que tú digas que valga la pena recordar Para mí, Cristian Requena Cristian Requena, aprovechamos y le mandamos saludos también a la familia Sí, un saludo a toda la familia Requena, que Cristian me enseñó todo lo básico del motocross Y por él estoy aquí también, bueno Muchachos, esto es Piura Sobre Ruedas, somos un programa 100% fierrero Y háblame un poco de tu moto Bueno, esta es una Honda, una CRF 250 Son motos que ya vienen preparadas de fábrica, ya vienen con todo Tienen una buena suspensión, buen motor, buena salida, fuerza, todo el tiempo Entonces los quiero ver un poco en la pista, saludos para la familia Bueno, saludos a mi papá, a quien me está apoyando No es a llorar Oliver, la cámara es para ti Un agradecimiento para, de hecho, primero para mis padres De toda mi familia, a todos mis amigos que incondicionalmente me apoyan Ellos son los que me dan bastante fuerza para seguir en este deporte Y como esto es Piura Sobre Ruedas, amigos, nosotros ahora nos vamos en motocross ¡Gracias! 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 ¡Gracias!